Deja de sacar excusas. Él me invitó a salir. Se lo merece. Se lo merece. Tengo dolor de cabeza. He estado ahí. Estoy tan orgulloso de ti. Estoy tan orgulloso de ti. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Estoy tan orgulloso de ti. Estoy tan orgulloso de ti. No puedo crecer. Estoy tan orgulloso de ti. Estoy tan orgulloso de ti. Gracias por ver el video